Hola, hoy les voy a mostrar cómo hacer a Scorpion y Sub-Zero con estas figuras articuladas. Cortamos el pantalón para que tengan mejor movimiento y quedan así. El traje se lo hice con tela y con porcelana le hice la máscara. Como no grabé todo el proceso, así es como va quedando. Terminé de hacer la ropa y lo pinté de su color característico a Scorpion y a Sub-Zero. Así es como se ve el resultado final. Lo bueno de estos Custom es que son muy articulados y podemos hacer varias poses como estas. Estos Customs me gustaron más que los anteriores que hice, ya que son sus trajes clásicos del Mortal Kombat 1. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Gracias por ver. Adiós. ¡Gracias!